9 de la mañana, 7 minutos, 9, 7 minutos, resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, emisor Atlántico La Reina, nos siguen en ZonaCero.com, JorgeCura.co, también estamos en vivo, en directo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook. Mucha atención, llueve en gran parte de la región Caribe colombiana, aquí estoy viendo probabilidades de lluvia incluso hasta las 11 de la mañana, llueve en el sur, centro y norte del departamento del Atlántico en este momento, la lluvia viene acompañada de fuertes vientos porque se pide mucha precaución a los conductores. También se han presentado emergencias en algunos colegios del sur del Atlántico cuyos techos se han desplazado de la parte superior del establecimiento, concretamente en el municipio de Suán. En algunos colegios del Atlántico han tenido que ser suspendidas las actividades escolares. En otras noticias del día, un hombre que permanece sin identificar fue asesinado la noche de este domingo en el barrio Los Almendros de Soledad. De acuerdo con el reporte de la policía, la víctima fue abordada en vía pública de la calle 83 con carrera 18B por sujetos que se movilizaban en una motocicleta y el parrillero le disparó en varias ocasiones. Un hombre fue asesinado también la madrugada de este lunes en el barrio El Porvenir, municipio de Soledad. El crimen ocurrió en la calle 17 con carrera 27 y la víctima fue identificada como David Daniel Blanco Beltrán. Hasta el momento no se tienen detalles acerca de los móviles de este homicidio. En hecho que son materia de investigación, un menor de 13 años de edad resultó herido con arma de fuego la noche de este domingo en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Primero de Mayo del municipio de Santo Tomás. De acuerdo con el relato de la madre del niño, ella se encontraba en el patio de su residencia con otros de sus hijos mayores y dos sujetos más, cuando de repente se presentó una discusión entre los adultos y uno de ellos desenfundó un arma de fuego y disparó impactando al menor. Este fue auxiliado por sus familiares quienes lo trasladaron hasta el Hospital Municipal de Santo Tomás, donde a esta hora recibe atención médica. Los móviles del hecho son materia de investigación por personal de la Sijín y Cipol. El presidente de UNDECO, Orlando Jiménez, destacó las acciones que adelantan los grupos gaula de la Policía y del Ejército Nacional contra la extorsión en esta zona del país. Sin embargo, advirtió que persisten los casos de extorsión en los municipios de Soledad y Malambo y en ciertos barrios de Barranquilla. Ha sido un flagelo que nos viene afectando enormemente desde el año 2019. En su momento, pues, no se le prestó la atención que se requería y hoy en día, pues, tenemos las afectaciones que ya conocemos. Sin embargo, pues, tenemos que resaltar la buena labor que viene haciendo el gaula de la Policía y los gaulas del Ejército, el Caribe y el élite. Eso ha permitido generar confianza con los comerciantes hasta el punto que cuando son abordados por delincuentes para extorsionarlos, o sea, mediante panfletos, llamados, mensajes de WhatsApp o texto, el comerciante inmediatamente llama a quien conoce porque ha estado en el terreno miembro del gaula, me refiero. Entre tanto, el diputado del Atlántico, Harry Canedo, cuestionó el accionar de la Policía Metropolitana a pesar de los grandes aportes que se le han realizado a través de la sobretasa de seguridad ciudadana. Al gobernador Eduardo Verano se le aprobaron facultades para inversiones por 300 mil millones de pesos en 18 municipios del departamento, pero no vemos que la policía haga una buena tarea para darle tranquilidad a la ciudadanía, manifestó Canedo. Insistió que la percepción de inseguridad sigue siendo de gran preocupación en todo el departamento del Atlántico. Pero yo sí lo tengo que decir, Jorge, estoy muy preocupado y sé que los compañeros de la Asamblea también, porque el esfuerzo que se ha hecho desde la administración, la Asamblea siendo proactivos, nosotros no vemos que la Policía Nacional esté haciendo una verdadera tarea para darle tranquilidad a los atlanticenses. Le hemos entregado herramientas. Estuve viendo por noticias que el señor alcalde estuvo entregando con el ministro y los ministros más equipos de comunicación. Tienen ya motos, nuevos carros, cámaras, en fin, y la percepción de seguridad ciudadana en el departamento del Atlántico no se ve, Jorge. Javier Bustos, de Observadores Colombia, consideró que existe negligencia por parte de Ecopetrol frente a la escasez de combustible para avión en el país. Manifestó que el daño eléctrico en la refinería de Cartagena sucedió hace 10 días y al parecer no se establecieron los inventarios reales de combustible, especialmente la gasolina, para el sector aéreo. Es extraño porque Ecopetrol es una empresa que cuenta con gran tecnología, advirtió Bustos, al considerar que en la vicepresidencia comercial de esta empresa no laboran personas idóneas ni comprometidas con la entidad. Entonces consultamos la Asociación Colombiana de Petróleo, donde hacen las proyecciones y el análisis del crecimiento del 2019 al 2023, incluyendo lo que llamamos de este año, y para este tipo de combustible que se conoce como Jet A1, están diagnosticando 33 mil barriles diarios, es decir, casi un millón cuatrocientos mil galones diarios. Eso nos da casi medio millón de galones al año. ¿Y qué sucede? Que la planta de Ecopetrol, según el informe que Ecopetrol está sacando en el último año, nos está reportando 22 mil quinientos galones de jet. Quiere decir eso que parte de eso se está exportando. Y lo que nos alerta mucho... El representante a la Cámara, Juan Espinal, pidió la renuncia del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por el desabastecimiento de combustible para avión. El presidente de esta empresa estatal debe renunciar de manera inmediata, insistió el congresista. Juan Espinal solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación ante esta grave situación que se presenta en Colombia por falta de este combustible. Advirtió que Ecopetrol anunció la importación de 100 mil galones de gasolina para avión, pero manifestó que nadie sabe cuándo llegará al país. Pues primero no sabemos qué está pasando. Lo único claro es que Colombia se está quedando sin combustible para las aeronaves. Lamentablemente lo conocimos el día de ayer. Hay varios aeropuertos que han suspendido las operaciones. Ejemplo, el aeropuerto Valledupar suspende operaciones hasta el 3 de septiembre. Y lo único que dice el presidente Gustavo Petro, mané responsable, es que están investigando. Y hay claro varios temas. Primero, el presidente Ecopetrol tenía conocimiento de esta situación desde el 16 de agosto y no ha hecho absolutamente nada. Esto se le salió de las manos. Creo que hay una razón más para que este señor, que ha demostrado su incapacidad de gerenciar la empresa más importante de los colombianos, renuncie de manera inmediata. El líder social de Valledupar, Aníbal Barrios, pidió al presidente Gustavo Petro cumplir con su promesa de campaña y cambiar la fórmula para fijar las tarifas de energía en la costa. Barrios solicitó al mandatario no engañar más a la gente, ni meterle más el dedo en la boca a los usuarios del servicio de energía en esta zona del país. Advirtió que se ha organizado con la comunidad una serie de protestas y foros en esa parte del país para exigir la disminución de las tarifas de energía. Desde Valledupar estamos impulsando una serie de reuniones para cumplir las tareas que se determinaron. Mañana va a ser 15 días en la biblioteca Rafael Carrillo Luque de Valledupar cuando consolidamos la fundación del Frente Amplio del Magdalena Grande que une al Magdalena con la Guajira y el César para hacer esa unidad de acción y enfrentar las altas tarifas y los abusos de aire y afinean el servicio de energía eléctrica. El senador del Centro Democrático Carlos Meisel advirtió que el presidente Gustavo Petro debe acabar con el anuncio de que va a cambiar la fórmula para tarifa de energía en la región Caribe. Petro sigue anunciando cosas que están bajo su potestad como es la regulación que debe adelantar la CREC, expresó el congresista. Insistió que el mandatario nacional debe salir de sus anuncios y cumplirle a la costa caribe. Sin rendirnos, atendemos las convocatorias incluso virtuales que hace el presidente. ¿Qué preocupa? Ayer expresó un testimonio que había recibido del barrio La María en Cartagena. Si el presidente después de dos años no sabe la urgencia y tiene que ir a La María y no ha escuchado a sectores que le hemos dicho en todos los tonos y la comunidad y nosotros se lo hemos dicho en todas clases de reuniones en público virtualmente que la situación es angustiante, que la situación no da espera, que la situación es urgente, pues entonces estamos más perdidos de lo que nosotros pensamos. El secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Kevin Casas Zamora, calificó como un fraude descarado de lo ocurrido en Venezuela con las elecciones presidenciales. Dijo que la reacción de rechazo de los países del mundo frente a esta situación ha sido importante y señaló que no se puede entender que después de casi un mes de estos comicios no hayan sido publicadas las actas por parte del Consejo Electoral de Venezuela. Y mucha atención porque el rector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela reconoció falta de transparencia en el resultado de las elecciones. Ha emitido un duro comunicado en redes sociales donde informó de dichas irregularidades. Casas Zamora se mostró algo incrédulo sobre el papel que viene jugando Colombia, Brasil y México frente al resultado de las presidenciales en el vecino país y para que se publiquen las actas electorales. Yo creo que lo de Venezuela es muy serio por muchas razones. Bueno, la más obvia es porque la disfuncionalidad política de Venezuela es una de las muchas causas del éxodo de venezolanos y venezolanas que hemos visto en los últimos años, que es realmente una tragedia sin precedentes en la región. Pero además porque lo que ha sucedido en Venezuela afortunadamente en América Latina se había convertido en algo muy inusual. Se ha convertido en algo muy inusual. América Latina una de las cosas que ha hecho durante las últimas décadas es crear instituciones electorales que realmente son capaces de celebrar elecciones libres y justas y celebrarlas bien. El fraude que era una cosa que era como parte del paisaje en América Latina se ha convertido en una cosa muy inusual. Lo que hemos visto en Venezuela es realmente algo que hace mucho tiempo no veíamos en América Latina y lo que hemos visto, para que estemos claros, es un fraude descarado. Mucha atención a esta primicia informativa que revela emisor atlántico La Reina y Zona Cero.com Un juez de la Florida acaba de fallar a favor de Ramón Yesurún. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol queda exonerado de toda responsabilidad después de los hechos ocurridos en la final de la Copa América en el partido entre Colombia y Argentina. Repito, un juez de la Florida acaba de fallar a favor de Ramón Yesurún. Junto a su hijo quedan exonerados de cualquier responsabilidad en los hechos lamentables ocurridos en el partido Colombia-Argentina en la final de la Copa América. Tendremos desarrollo de esta información. La directora de la Oficina Departamental de Pasaporte, Malca Irina León, advirtió que las personas no deben acudir a intermediarios para la expedición del documento y manifestó que existe normalidad en la prestación de los servicios. Anotó que cada departamento tiene la potestad de escoger el implementar, la implementación del sistema de citas. Aseguró que viene funcionando sin inconvenientes desde hace dos años. La funcionaria manifestó que al día se están expidiendo 600 citas para la expedición de pasaportes. Bueno, nosotros seguimos manejando, cada gobernación tiene su potestad de escoger el sistema de citas que quiere establecer. Nosotros venimos teniendo un sistema de hace dos años para acá, donde las personas entran, hacen un primer pago a la página www.atlántico.gov.co, atención al ciudadano pasaporte. Ahí hacen su primer pago, que es de 131.900 pesos. Inmediatamente pueden acceder al calendario de citas que nosotros manejamos. Hasta ahora las hemos mantenido máximo a una semana. Y diariamente abrimos un grupito de citas especiales al final de la tarde para casos especiales de urgencias. El exsecretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza, advirtió que se deben construir redes de apoyo para diagnosticar y atender a niños, adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental. Advirtió que de esta manera se pueden contrarrestar casos de suicidio ocasionados por depresiones, sustancias psicoactivas, entre otros factores. Debe existir un mayor trabajo en la construcción de estas redes de apoyo en colegios y una mejor orientación a la familia, expresó Mendoza Charriz. A semana 33 de este año, las instituciones de salud reportan 658 intentos. Es decir que lo que los expertos estimaron para el mundo, para Colombia y para la ciudad y el Atlántico de los problemas asociados a la salud mental están siendo confirmados. Realmente lo que hay es una prevalencia incrementada de depresión y alrededor de estas conductas lo que estamos viendo es familias disfuncionales, consumos de sustancias psicoactivas, pero en realidad falta trabajo, Jorge, para construir redes de apoyo en estos niños, niños, adolescentes y jóvenes. Hay que construir redes de apoyo. La psiquiatra Daniela Isaac advirtió que los suicidios se pueden prevenir atendiendo a las personas de manera oportuna cualquier problema de salud mental. Manifestó que después de la pandemia las enfermedades mentales aumentaron y que la meta con anterioridad de las autoridades de la salud era disminuirlas un 30%. Cada 40 segundos alguien muere por suicidio en el mundo. Es triste porque esta muerte se puede evitar, expresó la psiquiatra Daniela Isaac. Sí, realmente, sumado a lo que estaba diciendo el doctor Humberto ahorita, en el 2018, antes de que la pandemia se llevara a cabo, se había dicho que teníamos que ponernos como meta disminuir en un 30% los índices de suicidio. Sin embargo, lo que uno está observando y es que la salud mental ya venía en el país y el mundo venía en deuda con la salud mental y a raíz de la pandemia esto lo que hizo fue que empeorara y la brecha en salud mental ha venido aumentando a unas cifras que si seguimos así no vamos a poder lograr esto que habíamos dicho que debíamos lograr que tuviera esa disminución por lo menos en un 30% de las tasas de suicidio. La secretaria de salud del distrito, Estefania Araujo, calificó como una estrategia de ciudad el programa Chatlemos, que atiende los problemas de salud mental en niños, adolescentes y jóvenes de la ciudad. Manifestó que de este programa hace parte un equipo de 40 psicólogos y el médico psiquiatra Pedro Gómez Méndez, que vienen atendiendo y orientando a estudiantes de colegios y a personas del comodo. La funcionaria comentó que las personas pueden recibir atención durante las 24 horas del día en la línea 318-804-4000. Sabemos que muchos en el deporte, en el baile, en la danza pueden salir adelante entonces estamos articulando toda la alcaldía, trabajo en equipo con expertos como les digo, tenemos al doctor Pedro Gómez, que es un psiquiatra de la Universidad del Norte que nos ha estado apoyando mucho. Adicionalmente, trabajamos y nos hemos reunido con los gerentes de las EPS y de las IPS de salud mental y en articulación con el CRUE, una vez el joven o la persona que nos escribe al chat de WhatsApp presenta alguna clasificación, ya sea un riesgo mediano o un riesgo alto, donde requiere una intervención, además de la psicológica, por su EPS o por la IPS que lo atiende, de una vez ese paciente en menos de 48 horas se le asigna la cita por psicología o por psiquiatría, por expertos con su EPS. El director ejecutivo de Azoga Norte, Jorge Rodríguez, advirtió que se requieren acciones inmediatas del gobierno nacional para reactivar al sector agropecuario no solo en la costa, sino en toda Colombia. Insistió que se requieren medidas urgentes y anotó que en la actualidad solo se compra el 40% de la leche que se produce en el país. Lo grave es que al productor le compran el litro de leche a 1.450 pesos en promedio, pero la venta al consumidor final puede llegar a los 6.000 pesos, anotó Rodríguez. Advirtió que esta situación está obligando a los productores a salir a vender la leche cruda en varias zonas del territorio nacional. Bueno, sí es cierto. Los ganaderos de todo el país venimos muy preocupados. No vemos pronta recuperación en el sector agropecuario y lo que tiene que ver con el tema ganadero. Es bien cierto que la brecha entre el precio pagado del productor y el precio de venta público cada día se abre más. Para decirte que en este momento el ganadero está pagando el litro de leche a 1.450 pesos promedio, pero el precio público sigue en 6.200, 6.500 pesos. Eso es muy preocupante y lo que hace que el consumidor se aleje de comprar leches de buena calidad porque el precio no es accesible para su bolsillo. Mucha atención. El fuerte vendaval acompañado de lluvia no solo afecta al departamento del Atlántico. Me mandan fotografías y videos de lo que ha pasado en la población de Plato en el departamento del Magdalena, casas destechadas, colegios que no pueden adelantar sus actividades académicas, calles interrumpidas por las caídas de los árboles, la situación bien delicada en Plato Magdalena. Repito, el problema meteorológico de mal tiempo es en toda la región Caribe en este momento. Relativamente estable el dólar en este momento, la divisa norteamericana pierde 7 pesos con 33 centavos. La divisa flota en 4.023 pesos con 19 centavos. La tasa representativa del mercado para hoy 4.030 pesos con 52 centavos. Pasa el resumen de noticias.